la pasada semana finalizamos la primera incubación que le hemos hecho a esta incubadora que nos está ocupando en estos momentos para nueve huevos de capacidad le hicimos la prueba con huevos de gallina el resultado no fue malo del todo siempre se puede mejorar y es lo que vamos a intentar hacer en esta segunda prueba que vamos a volver a hacerle a esta pequeña incubadora en este caso no va a ser ya con huevos de gallina hemos tenido la posibilidad de variar y lo hemos hecho vamos a estar con la incubación de cuatro huevos de pavo y no sólo vamos a hacer el principio de incubación sino también a las dos semanas aproximadamente dentro de este vídeo tendremos un resumen de lo que ha sido la incubación de estos huevos de pavo hasta justo la mitad de la incubación vamos con la segunda prueba de incubación a nuestra incubadora para una capacidad de nueve huevos grandes bueno nueve huevos de gallina que es lo que se suele utilizar como referencia no vamos a hacerle esta segunda prueba con cuatro huevos de pavo no hemos metido más porque iban a estar demasiado ajustados y también porque como veis los he tenido que poner tumbados porque en vertical con la punta hacia abajo pues no cabía no se puede cerrar la tapa entonces hemos decidido hacer la incubación de esta manera de todas formas al ser el volteo manual pues lo mismo da de una forma de otra porque íbamos a tener que abrir la tapa cada vez que fuéramos a darle algún tipo de volteo ahora mismo pues estamos comenzando lo que es la grabación la incubación ya esta incubadora la conocemos por la incubación que hicimos anteriormente con huevos de gallina los mismos parámetros de incubación que entonces temperatura y humedad relativa y vamos a ver lo que ocurre haremos un seguimiento volviendo a grabar prácticamente a la mitad de la incubación cuando llevemos dos semanas ya que la incubación de huevos de pavo está en torno a los 28 días y ya después cuando estemos a mitad de la incubación diremos si ha habido por ahí algo entre medio a la mitad de la incubación y poco después ya en otro vídeo el desenlace de lo que pueda ocurrir con esta incubación de cuatro huevos de pavo lo que os estoy diciendo la tapa cierra porque hemos puesto los huevos justo así tumbado para que no diera con la parte de arriba en este caso si por ejemplo la tapa se quedara un poquito abierta perderíamos bastante humedad porque ahora mismo con el habitáculo que tiene destinada esta incubadora para la humedad conseguimos la humedad justita por muy poquito para hacer la incubación si entonces la tapa no fuera apoyada sobre la base para la que está preparada pues por ahí se nos escaparía bastante humedad relativa y por lo tanto nos sería prácticamente imposible conseguir yo creo que difícilmente hasta el 50 por ciento fijaros bien lo que os estoy diciendo de todas maneras vamos a ver qué es lo que ocurre el nuevo trozo de vídeo a mitad de la incubación y ya en otro diferente el final con los resultados sean los que sean bien acabo de abrir ahora mismo la incubadora hace un ratito aún está recuperando todavía temperatura y bueno seguimos adelante prácticamente todo dentro de la normalidad esperaremos unas dos semanas para saber los resultados e intentaremos pues estar pendientes a lo que sean los nacimientos o posible desenlace de esta incubación en nuestra incubadora de nueve huevos de gallina de capacidad vale eso ya será en el siguiente vídeo vamos a ver lo que ocurre con estos cuatro huevos de pavo un saludo